Se siguen viendo beneficiadas las instituciones educativas menos favorecidas o de bajos recursos en la ciudad gracias al trabajo de responsabilidad social empresarial que continúa desarrollando la empresa Gane Buenaventura. Tres colegios se vieron beneficiados con la entrega de X escolares. La donación la realizó Gane Buenaventura como parte de la responsabilidad social de la empresa donde sí paga apostar. La idea es seguir contribuyendo con la educación de los niños más necesitados. Pues maravillosamente yo agradezco mucho a la entidad de Gane, especialmente a la señora Yolanda que gracias a Dios a través de ella se hizo la gestión. Es una persona que tiene un corazón muy humano porque en realidad en mi escuela está ubicada en un sector bastante vulnerable y hay niños que en realidad llevan los cuadernos en bolsas plásticas. Pues hoy yo creo que sus labios se echarán de sonrisa al poder obtener un bolso al menos. Le agradezco especialmente a Dios porque gracias a él Gane ha hecho un gran trabajo con estos niños que lo necesitan y los trabajadores que gracias al equipo de trabajo tienen ese gran corazón, esa gran entrega por los niños que a bien tiene 10, 80 niños, unos 50 que se beneficien de gratitud y se le agradece de corazón. Muy buenas tardes primero que todo y gracias a Dios por haber concedido la donación para la fundación. Feliz, muy contento porque esto se va a entregar a niños de escasos recursos de la comuna número 9, exactamente en el sector de Gamboa, Ciudad de la Nueva Buenaventura. En nuevos sorteos y promociones Gane Buenaventura continuará aportando el mejoramiento de la calidad de vida de los menores de la ciudad que tanto lo necesitan. Increíble, todos, todos, toditos los artículos del almacén La Economía del Pacífico están con el 20% de descuento. Además, muchas ofertas, pague uno y lleve dos, busque la etiqueta con el punto naranja y lleve dos por uno. Ah, y te regalamos moto, televisor y 150 mil pesos diarios. Estamos Diagonal Alcat, Antigua Casas Viejas. Almacén La Economía del Pacífico, el lugar para hacer sus compras de manera inteligente.